Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un actor de doblaje que ha dejado huella en el mundo del entretenimiento. Estoy hablando de Gerardo Regero. Si eres fanático del anime seguro conoces su trabajo como la voz de Freezer en Dragon Ball Z o como Orochimaru en Naruto. Pero su carrera no se limita solo a la animación japonesa. Gerardo Regero es un actor de doblaje que ha trabajado en más de 300 proyectos del doblaje incluyendo películas, series de televisión y videojuegos. Ya que su versatilidad como actor le permite interpretar a personajes de todo tipo desde villanos hasta héroes. Pero lo que realmente destaca de Gerardo Regero es su pasión por el doblaje. Él cree que es una forma de arte y se forma, bueno se toma muy en serio su trabajo. De hecho ha llegado a estudiar los idiomas originales de las películas y series que dobla para entender mejor a los personajes. Además Gerardo Regero también ha sido reconocido por su trabajo como director de doblaje. Ha dirigido proyectos como Los Simpsons y So Park y ha sido nominado a varias veces al premio Ariel por su trabajo detrás de cámaras. En resumen, Gerardo Regero es un actor de doblaje integral y preciso con más de 25 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Ya que su pasión por el doblaje lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más reconocidos y respetados del medio. Si aún no has escuchado su trabajo te invito a que lo hagas y descubras por qué es uno de los mejores en su campo. Realmente amigos que para mi opinión personal Gerardo Regero es parte fundamental de Freezer y parte fundamental de Orochimaru. Sinceramente que sí, realmente que es algo muy interesante porque en Freezer en Dragon Ball Z Gerardo Regero prácticamente es que no ha cambiado su voz. Es prácticamente su voz original de él. Pero en Naruto sí, se le escucha muy distinto y es algo muy sorprendente para mí que realmente yo no sabía que era la voz de Orochimaru. Sí sabía que había dirigido a Los Simpsons en algunas oportunidades pero la voz de Orochimaru yo no sabía que la hacía él. Realmente que me sorprende bastante, de verdad chicos y chicas que yo me he quedado sorprendidísimo, realmente que sí. Porque como les digo, en Dragon Ball Z sí es muy acertado y se reconoce la voz de Gerardo Regero en Freezer pero en Orochimaru no. Bueno, también por favor suscríbanse al canal para que cuando yo hago un nuevo video todas las plataformas les notifiquen y así ustedes puedan verme o escucharme. Y realmente chicos que me gustaría muchísimo que lo hagan porque estamos subiendo contenido de calidad. Realmente que tengo meses trabajando en la nueva edición, sinceramente que me tuve que tomar en serio lo de cambiar la edición, sinceramente que sí. Y es algo que he logrado poco a poco y estoy logrando muchísimas cositas después de haber cambiado la edición. Pero bueno, por favor, realmente chicos que espero que les guste este bonito y hermoso video. Y realmente que en la siguiente etapa de este video hablaremos de Vegeta. Realmente que como les dije, aunque en el video pasado les dije que ese tipo de cositas no tenían nada que ver. Pero realmente lo estoy haciendo así para que sea más entretenido. Pero bueno, continuemos. Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, es uno de los personajes más icónicos de Dragon Ball Z. Desde su primera aparición ha sido un personaje complejo y fascinante. A lo largo de la serie hemos visto su evolución como guerrero y como persona. Al principio Vegeta era arrogante y cruel. Pero a medida que la serie avanza, comenzamos a ver su lado más humano. Vimos cómo luchaba por proteger a su familia y amigos. Y cómo lidiaba con sus propios demonios internos. Aunque perdió su espíritu de lucha, Vegeta se volvió más compasivo y más empático. Ya no era solo un guerrero frío y calculador. Sino también se preocupaba por las personas que lo rodeaban. Pero lo que hace que Vegeta sea tan interesante es que nunca pierde su esencia. Siempre está dispuesto a luchar por lo que cree. Incluso si eso significa enfrentarse a enemigos más poderosos que él. Y aunque ha tenido momentos oscuros en su pasado, siempre trata de hacer lo correcto en el presente. En resumen, Vegeta es un personaje complejo e integral que ha evolucionado muchísimo a lo largo de la serie. Es un guerrero valiente y leal con un corazón compasivo. Aunque ha tenido sus altibajos, siempre ha sido uno de los personajes más fascinantes de Dragon Ball Z. Sinceramente que eso es verdad. Realmente que después se trabajó muy duro para que Vegeta sea más compasivo y más amigable. Y que proteja bastante a su familia. Así como eso es lo que aquí dicen el guión. Pero realmente chicos que es algo muy interesante. Porque Gohan es tres veces más poderoso que Vegeta y Goku juntos. Realmente que sí. Porque cuando se enfrentó, bueno cuando Raditz, el hermano de Goku, secuestró a Gohan. Realmente chicos que su poder de Gohan llegó a un número de 1307 si no mal recuerdo. Llegó a ese número incluso que es más alto que el de Goku. Porque el de Goku es de 480 si no me equivoco. Realmente que es algo muy interesante. De verdad que estamos hablando de Vegeta sabiendo que en la primera parte de este. Bonito video estamos hablando de Gerardo Reyero. Realmente que para el que no vio ese video donde estamos hablando de Cell. Y en la primera parte de ese videito. Estamos hablando de Mario Castañeda. Les recomiendo que vean ese video primero. Y después vengan a ver este videito. Realmente que les recomiendo porque les va a gustar. Pero bueno por favor suscríbanse al canal. Activen todas las campanitas. Para que cuando yo subo un nuevo video a las plataformas. Les recomienden y puedan ver mis videos en tiempo real. Realmente chicos que hablar este. Bueno hay muchísimas cosas muy interesantes. Y realmente que era que los hubiera puesto en el otro video. Donde estamos hablando de Cell. Porque realmente chicos que como les dije en ese video. Realmente Vegeta prácticamente también este. Luchó poco pero fue parte fundamental. Sinceramente que si. Y realmente que cuando este Vegeta llegó a la tierra. Realmente era una persona muy diferente. Y realmente que el desaparecido Akira Toriyama. Trabajó bastante para que Vegeta sea lo que es realmente que si. Pero bueno adiós. ¡Suscríbete al canal!